¿Qué tal amigos? Un gusto volverlos a saludar. Hoy hablaremos de un tema muy importante en la construcción y si te dedicas a la construcción o eres una persona que posteriormente se quiere dedicar a la misma, es muy importante conocer unos conceptos básicos de ingeniería civil, de diseño estructural y pues métodos constructivos. Hoy voy a hablar de lo que viene siendo una fuerza cortante o esfuerzo cortante y que va de la mano por un momento flector o momento flexionante. Como les había comentado voy a crear contenido de conocimientos más profesionales como de ingeniería civil, de diseño estructural o métodos constructivos para explicarles de una manera más técnica para la comprensión de todas las personas que se dedican a la construcción. Hoy voy a hablarles de dos conceptos muy importantes en la construcción que debemos de conocerlos para poder hacer un diseño estructural no importa que no sea tan grande su proyecto, pero si es bien importante conocer estos conceptos. porque es la manera de entender el funcionamiento o el comportamiento de una estructura isostática. Una estructura isostática pues es una construcción que nosotros realizamos que no tiende a moverse o tiene un movimiento permisible. Esos movimientos son provocados por movimientos de la tierra o por viento o otras condiciones a las que podemos estar preparados. Estos dos conceptos son la fuerza cortante o esfuerzo cortante y el momento flector o momento flexionante. Estos dos conceptos son de suma importancia porque en realidad son conceptos que los vemos en todos lados en una palanca, al subir una viga, en nuestras dalas, etc. Estas dos fuerzas las podemos visualizar en muchos conceptos pero hoy voy a hablarles de la básica o la más común que es en una viga. Una viga como ustedes saben su función es disipar cargas a dos extremos a dos extremos diferentes o puntos de apoyos diferentes de manera uniforme. Los materiales con los que se construye una viga normalmente es viga de acero concreto armado, de madera u otro material que cumpla con esta función que es la de distribuir cargas. Antes de hablar de estas fuerzas voy a explicar lo que es una viga. Para estar en la misma sintonía todos de lo que es una viga y cómo se comporta o cómo trabaja en una construcción o en una obra. Muy bien, pues les voy a explicar lo que es una viga. Una viga es un elemento estructural donde una de sus dimensiones es mucho más larga que las otras dos y a través de uno o más apoyos transmiten cargas a otros elementos estructurales. Estas son las cargas y de manera transversal transmiten las cargas a esos apoyos. En pocas palabras, una viga se coloca normalmente en un claro. Precisamente el uso de vigas es para mantener claros de un apoyo a otro. Que un apoyo en la construcción pues puede ser una barda una columna una un castillo un pilar cualquier cosa que soporte una viga. Entonces lo que se construye arriba de la viga que normalmente pues es un es el techo es una losa o incluso soporta un muro pues es precisamente o la colocamos para que en la parte de abajo o de cualquier piso o de cualquier nivel pues tengamos un claro donde el espacio pueda ser aprovechado para muchas cosas. Bien, pues aquí en la viga que tengo aquí dibujada lo cual les pido disculpas de mis dibujos suponiendo que nuestra viga es una viga en obra digamos como de techo apoyada en dos muros vamos a considerar que el apoyo uno y el apoyo dos pues son dos bardas dos bardas o dos columnas no importa lo importante es conocer el concepto de la viga y cómo se comporta. Bien aquí en mi dibujo tengo representada una carga que está dentro del apoyo A o el apoyo B y tengo otra carga que está fuera del punto B que esta carga aquí aplicada podría ser una marquesina por ejemplo les digo de marquesina para que visualicen cómo funciona cómo están los apoyos ¿sí? entonces supongamos que dentro de una casa tenemos nuestra barda trasera nuestra barda delantera y tenemos un espacio de marquesina ya sea de un metro dos metros etc. entonces la carga que está dentro de A y B puede ser otro muro en la parte de arriba entonces esa carga que nos está ejerciendo una fuerza en nuestra viga provoca un momento flector o momento flexionante ¿qué es esto? que nuestra viga está estable y al aplicar una fuerza tiende a pandearse ese pandeo es una fuerza flexionante tiende a ser esto ¿sí? por otro lado si nuestra fuerza está afuera de los dos apoyos aquí se genera una fuerza cortante o un esfuerzo cortante ¿y dónde se genera? se genera precisamente en el apoyo o donde termina el segundo apoyo aquí se los voy a marcar aquí se los voy a marcar aquí termina nuestra barda aquí tenemos una fuerza aplicada fuera de la marquesina ya sea su propio peso o por ejemplo un pequeño balcón etc. entonces el momento cortante ocurre precisamente donde termina nuestra barda o donde termina nuestro segundo apoyo ahora ¿cuál es la diferencia respecto a nuestro momento flexionante? mientras que el momento flexionante tiende a pandearse debido a la carga que está expuesta dentro de nuestros dos apoyos y nuestros dos apoyos pues obviamente mantienen en la viga estable la diferencia es que el momento cortante tiende a separarse si está así digamos que estamos así justo donde inician mis dedos se le aplica esa fuerza el momento cortante pues tiende a hacer esto a separarse a cortar todo el cuerpo de nuestra viga entonces ¿por qué es bien importante conocer el esfuerzo cortante que se genera? porque si esta viga fuera de concreto armado por ejemplo en esta área tenemos que reforzar ya sea con bastones o más acero o sea agregar más acero en este punto porque es el punto crítico el punto donde tiende a romperse obviamente como la fuerza que es aplicada en esta área vamos a marcarla tiende a que el material se rompa en este punto no va a perjudicar nada a esta área de la viga porque está apoyada en esta sección pero en este punto tiende a romperse si es viga de acero tenemos que calcular o saber bien qué peralte utilizar si es viga de madera mismo caso como ya se les comenté si es viga de concreto pues tenemos que reforzar en esta área agregarle área de acero para que soporte esta carga sin ningún problema y no ocurre aquí en este punto una fractura entonces recapitulando el momento flector o flexionante ocurre dentro de dos apoyos en la obra podrían ser dos bardas o dos columnas dos pilares etcétera y el esfuerzo cortante ocurre en un voladizo o sea fuera de dos apoyos si aquí hubiera un tercer apoyo que aquí tuviera una columna deja de ser esfuerzo cortante y se convertiría en otro momento flector o momento flexionante dentro de la ingeniería pues se usan fórmulas para calcular esto y determinar el tipo de viga que vamos a utilizar calcular el acero que se le va a introducir a nuestra viga y obviamente sus dimensiones alto y ancho de ese elemento estructural entonces la funcionalidad de nuestra viga es transmitir las cargas que son sometidas a ella a los apoyos A y B que podrían ser nuestras bardas en caso de que sean nuestras bardas o algunas columnas pues estas a su vez van a transmitir las cargas al suelo a nuestra cimentación previamente diseñada entonces es importante como les comento conocer esto porque muchas veces cometemos el error de meter vigas para claros muy largos donde su capacidad de carga pues no es la indicada para soportar las cargas que son sometidas esas vigas y que es lo que provoca que pues nuestro techo se pandee tenga una flecha considerable y lo que llamamos en obra pues que se nos está colgando la losa en el caso de la cortante pues mismo caso aquí se nos rompería y pues sería todo un caos ¿no? muy bien pues muchas gracias espero haber explicado lo suficiente bien estos dos conceptos para la comprensión de todos y cualquier duda y comentario por favor háganmelo saber en sus comentarios y desde luego estaré respondiendo a todas sus dudas pues muchas gracias por su tiempo y su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!